¿Llega tu debut? ¿Fue lo que esperabas? No, este... ¿Si deseabas ser jugador o no? ¿O simplemente te dejaste llevar por el camino de tu familia? ¿O si era algo que deseabas? Fíjate que es muy difícil explicarlo porque yo nací ahí, yo me metía a los vestidores porque iba con mi tío Javier y ya terminó el partido, iba por él y me estaba esperando mi papá para llevárnoslo a cenar y después de los partidos. Entonces, para mí era normal lo que para otras personas a lo mejor es inalcanzable. Y bueno, tuve esa ventaja sobre los demás, conocerlo desde adentro, desde muy chico y aprender cosas que a lo mejor la gente a lo mejor no lo entiende. Escuchar pláticas fuertes y conocer a los campeonísimos cuando tienes 5 o 6 años y te quedabas con la boca abierta y todo. Entonces, que eran tus ídolos y todo eso. Muy padre, la verdad. Fue una niñez muy padre, pero... Y bueno, es diferente. De repente, mi debut fue raro porque yo llegué, se enferma uno, el otro estaba en selección. Yo tenía 5 volantes antes que yo. Estaba Jaime León, estaba Les Guerrero, Paz Descanse, Elijín Cárdenas, Cisneros, estaba Gómez Junco, o sea, jugadores. Lo tenías. Y ahí estaba yo y entrenaba con ellos y de repente uno se lastima, el otro enfermo, el otro fue a selección. Y te toca aparecer. ¿Contra quién debutaste? ¿Te acuerdas? Sí, contra Tecos. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, en el Estadio Jalisco. ¿De qué edad tenías? 17 años. 17 años. 17, 18 años. En el 80 y qué? 84. 84. O sea, ya habían perdido la final de Puebla. Tenían defendido aquella final de Puebla. Fue en 84, 85. Me gustó mucho y el siguiente torneo, ya Raúl me dice, sí, me encantaría que te quedas aquí, esto, lo otro. Sí, pero aquí. Dice, no, ¿cómo que aquí? Sí, aquí en la banca. Dije, chin, ya me retiró. Ya te retiró. Pero creo que fue muy oportuno. ¿Y ahí te retiras? Sí, sí, sí. La realidad es que ahí te retiras. Sí, sí, sí. Así, de un día para otro. Hice pretemporada, hice partidos con el equipo, pero ya era auxiliar. A ver, pero. Y ahí fue muy importante, porque sabes qué, Raúl, yo creo que me tengo que retirar un poco, porque el jugador va a confunde. Y yo prefiero mantenerme al margen y ya va en una posición más, más clara, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Tiro Libre con el Capi. Aquí tenemos a un, lo considero amigo, pero fue mi primer, el entrenador que nos dio para mí, mi único campeonato. Ya estaremos hablando de él, ya saben de quién estoy hablando, de José Manuel El Chepo y bueno, hemos recordado a lo largo de este tiempo en Tiro Libre con el Capi, con muchos compañeros, ese campeonato del 2006. Hoy tenemos a uno que fue factor importante como todos, pues nada más y nada menos que la cabeza del equipo, por llamarlo así, que Chepo, bienvenido a Tiro Libre con el Capi. Te digo Chepo porque, pues todos te conocemos como Chepo, ¿no? Nadie me conoce por mi nombre. No sé Manuel, que sí es de quién es. Sí, sí es de esa edad. Bienvenido a Tiro Libre con el Capi. Gracias Ramón y de veras que igual yo los considero a todos los que estuvimos en, en ese plantel amigos, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor teníamos alguna posición en especial, pero al final de cuentas fuimos amigos todos en ese grupo, diferentes, pero cuates. El fútbol siempre ha estado presente en mi vida, así como en la de muchos de ustedes. Detrás de la figura pública existe un ser humano que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión. En este espacio, queremos conocer las verdades de ese ser humano que pocos conocen. ¡Bienvenidos! Esto es Tiro Libre con el Capi. A ver, vamos a empezar. Chepo de la Torre, sé dónde nace, sé de dónde viene, de una familia 100% chiva. A ver, cuéntame un poquito de ese Chepo de niño. ¿Cómo fue? Es, es muy chistoso porque, bueno, yo tengo la fortuna de haber nacido en una familia de fútbol. Mi papá jugó fútbol, aunque muy poco, pero el que sobresalió fue mi tío Javier en aquellos entonces que fue el llamérito. Y le tocó ser mi tío el precursor del campeonísimo. Que empezaron otros entrenadores, pero él le dio el seguimiento y terminó con muchos títulos, con chivas. Y en la época de los 60's, pues por eso el motel campeonísimo. Pero más que por los campeonatos, fue por una cultura deportiva en la cual se caracterizó por eso, por ser un equipo con muy buenos valores, que tenía muy bien identificado, con un perfil muy específico y que lograron muchos títulos juntos. Y bueno, todos los 60's, ¿no? Por lo decir. A ver, pero inicia, sale el Chepo, nace, va creciendo. ¿Dónde empieza a jugar? Es que somos, mira, en la calle, como todo mundo. Como todo mundo, en la calle. En la calle, nosotros era una familia grande, tenemos una particularidad que mi tío Javier y mi papá, hermanos, se casan con dos hermanas, viven juntos, o sea, juntos es puerta con puerta, entonces somos una familia de 20 personas y de diferentes, como si fuera escalerita, porque el mayor me lleva 10 años y el menor le llevo yo 5, entonces, pues somos muchos y pues aprendimos ahí juntos a jugar en la calle con los amigos. O sea, se armaban un equipo. Oh, sí, 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 sí. Entre los primos fue un equipo y muchos jugaron fútbol, llegaron a ser profesionales, algunos no alcanzaron a figurar, pero bueno, fuimos una familia muy unida y parte de lo que nosotros teníamos en la cultura, en la educación que nos dieron nuestros padres, era el deporte. Entonces, y el fútbol en especial, porque en lugar de estar, cuando crecimos un poco, de estar en la calle jugando, pues entonces había que ir al Club Guadalajara y había que llegar temprano y había que tener toda la disciplina que implicaba estar en un club, en un equipo de fútbol. O sea, desde que fueron creciendo, desde que estaban todos los primos, ya estaban en el Club Guadalajara, digo, por obvias razones, ya ahí jugaban, o sea, a ustedes no les quedaba otra opción de, digo, es un decir, ¿no?, de ir a otro club ni nada, era Club Guadalajara. Ah, no, sí, era ir, porque era, primero, mi tío Javier estaba ahí, trabajaba ahí, jugábamos nosotros en las fuerzas inferiores, en la liga interna, en aquel que era del Club Guadalajara y bueno, pues yo desde los seis años asistí al Club Guadalajara, me tocó, este, pues inaugurar la escuelita de fútbol, después cerrarla, inaugurar Verde Valle, seguir Verde Valle, cambiarnos de estadio, inaugurar el estadio, todo, entonces, con Jorge Vergara, entonces, muchos cambios, muchas circunstancias que fueron, pues parte de lo que ha sido la vida del Club Guadalajara, ¿no? En esa parte, cuando va jugando en el Club Guadalajara, todo eso, ¿cómo es el debut de Chepo? ¿Cómo llega ese debut? ¿Quién te debuta? ¿Quién te dice? ¿A este sí le veo? Cuando crecimos, yo siempre fui el más chico de una de las generaciones, porque yo iba con mis hermanos, me llevaban dos años, tres años, no había categoría, pero me llevaban tipo mascota y ahí me hacían jugar y me hacían llorar por chillar, entonces era muy corajudo, bueno, sigo siendo, ya lo he moderado un poco, pero bueno. Y bueno, en Párvulos, que era como se llamaba el torneo, pues ahí jugábamos y iba acompañando a mis hermanos. Después ya me tocó las categorías, pero siempre iba adelantado en las categorías. Siempre ibas hacia arriba. Sí, con uno o dos años de diferencia, entonces, pues aprendes a jugar contra las más grandes, a que son más fuertes, a que son más rápidos, pero adquieres otras habilidades en, pues tocar más rápido la pelota, no dejártelo llegar, porque en el choque, pues te ganaban en la fuerza, de todo eso. Y eso, pues me fue dando ciertas habilidades, ¿no? Y poco a poco fuimos creciendo, tuve muy buenos entrenadores en fuerzas básicas, desde el señor Copado, este, del E-Mercado, varios que estuvieron ahí, que a lo mejor algunos ya murieron, pero yo creo que de los principales fue Tomás Balcázar, que también fue, pues fue auxiliar de mi tío Javier, el campeonísimo y que nos entrenó a todos en el Club Balcázar, a todos, a toda la familia, porque les tocó en diferentes categorías y que yo creo que era una persona muy adelantada para la época en la forma de trabajar. Todo lo hacía con pelota, todo lo que era esfuerzo físico, todo era, pues, parte de, pero lo principal era el balón, que te divirtieras, que le tuvieras mucho respeto, que supieras manejarlo y, bueno, era, para mí fue de gran enseñanza, ¿no? Y aparte la disciplina, ¿no? Claro. Llegabas tarde, o sea, no, 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 un segundo te dejaba el autobús. No, 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 era implacable. Pero es parte de una educación, de adquirir los valores, de una identificación con los valores de un club, que eso es lo que los hizo campeonísimos, porque un segundo es meterla o sacarla de la línea, de un descenso, de un campeonato. Entonces, a lo mejor la gente dice, ay, ¿qué más da? No, sí, sí hace diferencia. A ver, ahí me das para una pregunta muy interesante, Chepo, que yo hoy en día la he cuestionado. Me tocó estar en Chivas en Fuerzas Básicas, me tocó estar contigo. A ver, tú naciste y naciste viendo toda esa parte, tu tío, tus hermanos, tu primo, esa parte de todo lo que es Chivas. A lo mejor no había necesidad a ti de meterte lo que es Chivas, porque tú ya lo conocías y lo fuiste viendo, lo fuiste más grande. Pero aquellos jugadores que llegan de afuera que no saben lo que es Chivas o que son jóvenes, ¿cómo puede? Digo, en el caso de Don Tomás, porque me tocó conocerlo, que es muy disciplinado todo eso, ellos por ese amor y ese compromiso que tenían, es ser campeonísimo, les inculcaban la playera a todos ustedes. Pero en tu caso, tú ya la traías, digamos, de sangre. Pero aquellos que no, ¿cómo podemos decirles, es que, cabrones, esto es Chivas, esto es así, esto es así? Es que eso se darán cuenta cuando están en una institución como Guadalajara, ¿no? Los valores te marcan, te dejan muy claro y eso te hace diferente. Y sabemos perfectamente que identificas al jugador de Atlas, al jugador de Chivas, al de América, al de Pumas. Tienen sus particularidades porque así son ellos, así los marca la misma institución, son los valores que les da y que se identifican. Entonces, esos perfiles que muchas de las veces se comentan, ¿no? Y pues bueno, tú tienes razón, yo nací ahí, para mí era normal, yo lo vivía en mi casa, lo vivía en el club, lo vivía, para mí era normal esa disciplina tan normal que para mí llegar tarde, no, 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 para mí era complicadísimo. Te dejaba el autobús y, oye, es que apenas son 20 segundos. Fuera, se arrancó el camión y se acabó, ¿no? Y te dejaban. Te dejaban, claro. Y ni modo, y si no llegabas temprano, a la banca. Entonces, eran situaciones que tenías que aprender porque también son niveles en los cuales los valores son muy importantes y te van marcando, te van educando y eso, cuando eres un poco mayor, más responsable, entonces dices, ¡acrae! Cómo me sirvieron, ¿no? Claro. Porque eso lo manifiestas en todos los lugares. ¿Vas creciendo? Sí. Perdón. No, 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 y bueno, es parte de lo que es la vida y lo que significa estar en un club que todos lo tienen, ¿no? Y ahora tú llegas tarde y pues te toca la multa, ¿no? Te toca seguir y eran buenas, ¿no? Y solo y apenas de poquito, ni modo. Y ahora pues se utiliza mucho para beneficencia, que es lo que nosotros acostumbrábamos a hacer, ¿no? Ni modo, entre nosotros nos cobrábamos y lo poníamos para a ver a quién ayudaba, ¿no? De alguna u otra manera. ¿Llega tu debut? ¿Fue lo que esperabas? No. ¿Sí deseabas ser jugador o no? ¿O simplemente te dejaste llevar por el camino de tu familia? ¿O si era algo que deseabas? Fíjate que es muy difícil explicarlo porque yo nací ahí, yo me metía a los vestidores porque iba con mi tío Javier y ya terminó el partido, iba por él y me estaba esperando mi papá para llevárnoslo a cenar y después de los partidos. Entonces, para mí era normal lo que para otras personas a lo mejor es inalcanzable, ¿no? Y bueno, tuve esa ventaja sobre los demás, conocerlo desde adentro, desde muy chico y aprender cosas que a lo mejor la gente a lo mejor no lo entiende, ¿no? Escuchar pláticas fuertes y conocer los campeonísimos cuando tienes cinco o seis años y te quedabas con la boca abierta y todo. Entonces, que eran tus ídolos y todo eso. Muy padre, la verdad. Fue una niñez muy padre, pero... Y bueno, es diferente ahora, ¿no? Llega tu debut profesional. ¿Quién te debuta? ¿Quién te debuta? Me debuta Alberto Guerra. Estábamos en reservas. Entrenábamos con primera división y con reservas. Entonces, era levantarte temprano. Yo me iba a la universidad porque también empecé con un chavo en la escuela. Y córrele porque hay que llegar temprano al entrenamiento a primera división. Terminaba, regresaba a la universidad. Córrele porque hay que ir a entrenar con reservas, con Tomás. Porque si no llegabas, entonces ya no... No, no, no. Entonces, sí era una disciplina fuerte. A lo mejor la gente no lo entiende. Y terminabas el entrenamiento de reservas a las 4 de la tarde. Y córrele a la universidad a seguir estudiando. Y terminabas a las 9 de la noche, 10. Y acostarte porque el siguiente día... A las 6. Era la rutina, ¿no? Hay que levantarse porque hay que ir a la universidad y lo mismo, ¿no? Pero de repente llegaba el viaje. Oye, te incorporaron con 16, 17 años porque vas a viajar a Centroamérica donde no querían ir los titulares para ir a jugar contra los torneos de CONCACAF. Y para nosotros era la oportunidad de aparecer. A lo mejor ellos no querían, pero al ceder esa oportunidad nosotros le aprovechamos. Y éramos un grupo fuerte porque éramos 5 o 6 jóvenes que todos debutaron. Estaba Luis Díaz, estaba Germán López, estaba Goyo. ¿Arellano estaba ahí? Tomar Arellano. Todavía era más chavo. Todavía era más chavo. Estaba un servidor. Entonces éramos varios y complementábamos al equipo. Y competíamos y competíamos bien. Y bueno, estos ya están listos. Y de repente empezó a cambiar. El club casi siempre traía gente de fuera. Y el equipo cuando se empieza a armar de la gente de casa, que son base y traen 3, 4 jugadores importantes, empieza a llegar a finales otra vez. Porque hubo los 70, una década normalita. Una década medio, sí. Que tuvo hasta problemas para descensos y cosas así, estuvieron cerca. Los 80 mejoró un poco y fue cuando se empieza a meter el equipo con Alberto Guerra, con buen plantel y llega a dos finales que no logran concretar. Que nos toca una, la segunda. Ya estábamos en reservas, ya estábamos ahí listos, pero ya estaba Yayo, estaba Néstor, ya había un equipo muy fuerte y lo modifica. Y es cuando llega el Wendy, cuando llega Benjamín Galindo, le da un poquito vuelta, limpia un poquito el equipo. Entramos todos los chavos, los que estábamos mencionando. Y el equipo sale campeón en 86, 87. Entonces, de repente, mi debut fue raro. Porque yo llegué, se enferma uno, el otro estaba en selección. Yo tenía cinco, cinco volantes antes que yo. Estaba Jaime León, estaba Les Guerrero, después descanse. El Higín Cárdenas, Cisneros, estaba Gómez Junco, o sea, jugadores. O sea, tenías. Y ahí estaba yo y entrenaba con ellos y de repente uno se lastima, el otro enfermo, el otro fue a selección. Y te toca aparecer. ¿Contra quién debutaste? ¿Te acuerdas? Sí, contra Tecos. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, en el Estadio Jalisco. ¿De qué edad tenías? 17 años. 17 años. 17, 18 años. En el 80 y qué? 84. 84. O sea, ya habían perdido la final de Puebla. Tenían defendido aquella final de Puebla. Fue en 84-85. Entonces, ¿te toca esa final del...? Fue 82-83 la de Puebla. La de Puebla. 83-84 contra América. Y yo debutó y ya estaba ahí en reservas. Y 84-85 ya me tocó. Pues empecé ese partido, entré en el segundo tiempo, porque Luis Guerrero estaba enfermo de la garganta. Y me meten, pero chistoso, porque en medio tiempo, a los 30 minutos, empezaba y Alberto se levanta y echaba sus corajes, como todos lo hacemos a veces. Y ya no sé qué, y de repente el flaco Tena estaba en la banca, era el capitán, en la banca, así le decíamos. Así. Que se pare a calentar, entonces es la broma, ¿no? O sea, el chavo, y el profe se para conmigo, el alarcón, y yo calentando. Y dice, güey, ¿qué hacía ahí? Bueno, hay anécdotas muy padres, ¿por qué? Es que se tenía, para la gente que no lo escucha, de repente se tenían la costumbre de, al joven, hey, vas a calentar, y nomás te emocionaban, y era puro pedo. Pero chistoso, porque en el medio tiempo, ¿qué pasó? ¿y qué? Pues no, pues nada. Me pararon a calentar, entonces se moría de, no, no, pues ibas a entrar. Entonces ya debuté en el Contrateco. Contrateco, pero se fue en Liga, porque ya habíamos jugado los torneos de CONCACAF con el primer equipo, ¿no? Digo, a ver, para uno, uno, y hablo por mí siempre, ¿no? Para uno, cuando uno debuta, guau, es, 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 pues es como cumplir un sueño, ¿no? Sí, claro. Ok, fue para ti igual, y déjame decirte, fue igual porque, pues al final, tú ya, tú ya estabas viendo a tu hermano. Que ya estaba, veías a tu primo, que ya estaba. A mis primos, es que yo correteaba mucho, antes al equipo con mi papá íbamos a ver al Tapatío, y estaba Carlos Moyano, el portero, Luis de la Torre, el central, estaba Yayo, estaba Néstor, estaba Héctor, o sea, y teníamos, y éramos tres primos más que estábamos, y que jugábamos bien. Entonces, pero. Los jugadores más insistentes, nosotros, y bueno, figuró más Yayo, Néstor y yo, pero los demás también jugaron, y ellos. Por eso es mi pregunta, ¿tu debut fue como, ya lo esperaba, tarde o temprano? No, no, no. O sí te causó un impacto, como para nosotros, que de repente, pues, veníamos de afuera y nos promocionaron a los chavos jóvenes. Estábamos en prepa, me acuerdo perfecto, y yo, ya tercero de prepa, yo estudiaba en la tarde, y eso me daba la oportunidad de ir a entrenar en las mañanas con el primer equipo, y con reservas, me salía corriendo, llegaba con los zapatos de fútbol, barriéndome para el presente y para meterme a clase, ¿no? Y lo recuerdo bien, porque había profesores que no me dejaban entrar, entonces, y a veces me dio, es que tienes que llegar a tiempo, y no sé qué, le dije, profe, tengo la oportunidad de jugar en primera división, y no la voy a aprovechar. La escuela, aquí está, mira, los muros, todo eso, ahí está, esas no se van. Pero la oportunidad de jugar fútbol, está ahorita, y la tengo que aprovechar. Y de repente, algunos medios se burlaban, entonces, ¿sabes qué? Dije, afortunadamente, ya me pagaban un poquito de dinero, y yo pago mi escuela, no tengo problemas ni con mi papá, ni, y la gente a veces no lo, no lo creía, ¿no? Y tuve algunas discusiones, allá a veces, con los profesores, pero yo la pago, y yo decido qué hago. Y, ¡ay, caray! Y, pues, ni modo, y rápido con el rector. ¡Puede, ay, me echa de mi oportunidad! Y dicho y hecho, porque así lo hicimos, y lo hicimos todos en la familia, porque realmente, jóvenes, empezamos todos, 17 años, ya estábamos en primera división, y luchando, y queriéndonos abrir paso, ¿no? Porque, pues, mucha gente diría, ah, que estaba tu tío, y todo. No, la verdad es que cada quien, nos peleábamos con quien nos tuviéramos que pelear, e hicimos grandes amistades con muchos de ellos, porque, aparte, nos ayudábamos muchísimo, ¿no? En esa parte, ok, ya debutas, eres campeón, 86. ¿Le cambió la vida al Chepo? O sea, hablo de, quizá ya era conocido el Chepo, o quizá más bien su tío, su hermano, ya hablo de Néstor, que estaba más grande. Pero cuando el Chepo es campeón, en el 86, 87, se dio cuenta de lo que representaba. El Chepo sabía lo que era Chivas. Yo, yo lo he dicho, déjame, antes de que, yo me di cuenta, yo, Ramón, de lo que era Chivas, hasta que me fui campeón en el 2006. O sea, es que la totalidad. ¿Tú, tú te diste cuenta de todo el impacto de lo que era Chivas cuando fuiste campeón? Bueno, lo conocíamos por la familia y todo lo que veíamos, ¿no? Pero, pero realmente, te das cuenta cómo trasciende, este, cómo lo vivimos. Porque en 86, 87, pues lo vivimos aquí en Guadalajara, aquí fue la final. Lo, lo, fue el convivio, todo el relajo fue aquí. O sea, no salimos. Nosotros, acuérdate que en Toluca, veníamos de Toluca, no podíamos salir del estadio. Sí, de hecho, queriendo, fuéramos a la Ciudad de México. Y luego, fuimos al aeropuerto y la vuelta de rueda, porque la gente se atravesaba, no podíamos, llegamos al aeropuerto y, pues, por donde pudieran, nos metían directamente a las pistas para salir. Llegamos a Guadalajara y totalmente colapsado, totalmente colapsado. O sea, el evento del, de acá de, del 2006 fue una locura. O sea, íbamos en el autobús y la gente nos ponía a sus hijos como en las torres de la, de todos lados. Sí, los pasos a desnivel llenos. Llenos, los árboles, la gente arriba. Todavía observo las fotos y, y de veras que se me pone la piel chinita, porque fue, este, maravilloso lo que hicimos sentir a la gente, ¿no? Y lo que ellos también nos demuestran que, lo que significa un club como Chivas, ¿no? A ver, antes de llegar a esa parte, tuviste una gran carrera como jugador. Fuiste campeón tres veces, seleccionado nacional. Este, ¿satisfecho con tu carrera? De jugador. Sí, fíjate que hubo muchas cosas que me pasaron. Tuve la oportunidad de jugar en el Oviedo, en España. Me fue muy bien, muy bien. Fue una época muy joven, tenía 22 años, 23. Este, la gente, pues no sabía ni dónde estaba Oviedo, la verdad. Ni los de Oviedo sabían dónde estaba México. Pero bueno, es una situación diferente. Pero te conocían. Mira, había una situación muy importante. El entrenador del Oviedo fue el auxiliar de Miguel Muñoz cuando vino el 86, 87. Y entrenaron en el club Guadalajara. Entonces, él sabía perfectamente de dónde venía, lo que significaba. Bueno, Oviedo es una ciudad de 250 mil personas. Sigue siendo una ciudad. Estás hablando de una colonia de Guadalajara. Sí, sí, mi tierra, mi ciudad, La Piedad. Sí, sí, sí. O sea, sí. Pero tiene un estadio de 40 mil. Y el estadio prácticamente lo llenan cada fin de semana. Entonces, es algo muy interesante lo que se vive allá. Y hay una relación sumamente ligada con México. Los asturianos, vaya, viven muchísimos asturianos en México. Y aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Veracruz, en muchos lugares. Y algo que pregonan mucho, porque dicen, Asturias es patria, lo demás es tierra conquistada. Porque los romanos por el norte, los moros por el sur, pero nunca pasaron de los Pirineos. Y por eso es ese dicho. Y la verdad que la relación muy, muy agradable. Y yo me sentí como en mi casa. Fue de los primeros. Bueno, Hugo Sánchez, después... Fue Hugo Sánchez, Luis Flores. Pocos de los que fueron Luis Flores. Negrete, el abuelo. Me tocó salir junto con el abuelo, con ellos. Y la verdad que me fue muy bien, porque metí muchos pases de gol. Metí goles en un equipo, pues era realmente el primer... El objetivo era salvarse. Era salvarse, exactamente. Y no nomás se salvó, sino estuvo en media tabla, a punto de calificar a UEFA. Y que el equipo le dio ese auge para mantenerse muchos años en primera división. Y fue una experiencia extraordinaria. Porque es vivir solo, fuera de tu país, con otras costumbres, otras cosas. Sí, con el mismo idioma es una ventaja. Pero adaptarte a todo y hacer un buen papel. Porque al principio cuesta. El ritmo, las formas, el tipo de fútbol. Porque ahora ya todos los campos están padrísimos. Pero en aquel entonces era muy lodoso. Hacía mucho frío. De repente empezabas el partido y era hielo. Entonces había que esperar a tronar el hielo con... Con los zapatos. Con los zapatos, sí, sí. Pero es parte de la adaptación. Y la gente se portó muy bien conmigo. Muy, muy bien. También creo que los resultados fueron buenos. Y eso, pues, dejamos una buena imagen. Yo tengo un recuerdo de ti. Yo estaba chavo, niño. Poniéndote de portero con Selección Nacional. Ese fue muy bueno. A ver, cuéntanos esa. Fue un partido de eliminatoria, ¿no? Sí. Sí, un partido contra Costa Rica. Contra Costa Rica de eliminatoria. Te pones de portero. Normalmente lo hacemos siempre. Las cascaritas cuando a veces terminas un entrenamiento de recuperación y haces puestos cambiados y juegas, te diviertes. Pero también te sirve para eso. Claro. Porque muchos, pues, aprendes a jugar otra posición. O muchos que estuvieron en otra posición, pero son mejores en otras. Dicen, bueno, yo tengo nociones, ¿no? Y yo toda la vida era portero. Las cascaras te gustaban. No, de niño me gustaba la portería. Pero como era mucho aparro, pues nada, voy a jugar al campo. Cualquier globito era rola. Ni modo, ¿no? Pero aprendí a jugarlo. Y me sirvió porque en las cascaras que hacíamos en selección con Menotti, siempre, de alguna vez, nunca sabe cuándo se puede necesitar y hay que estar preparados. Y justo esa semana, a campo lo expulsan porque hace una falta fuera del área y, bueno, pues adentro, ¿no? Y la misma falta, pues, la pone, no me acuerdo quién fue el que la puso ahí casi en el ángulo. Y yo me tiré, dije, pues, de menos que salga la foto. Y la alcancé a sacar. Pero bien, porque me adelanté un poquito. Me salí un poquito de la línea del marco. O sea, sí tenías la noción. Sí. O sea, no es que ibas a llegar de a tiro de cero, ¿no? No, 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 no. O sea, en los entrenamientos de repente te pones y tiras y te lanzas y intuyes mucho. Y esas cosas sirven, ¿no? Eh, para mí, esa es mi opinión, ¿eh? En el mejor momento de futbolista del Chepo de la Torre vi una situación que yo de niño lo veía. No se va al Mundial del 90. Ahí fue una generación que varios se perdieron. Fíjate que mi carrera fue muy buena. Yo la considero muy buena en todos los aspectos. Porque debuto joven en un equipo importante. Me toca ser campeón con el equipo después de muchos años. Nos llaman a selección. Estuve en selección juvenil. Fue a Mundial Juvenil en Rusia en 85. Y en el 86 nada más llama al Abuelo Cruz. Cuando había dos, tres del equipo de selección nacional joven que pudieron haber ido. Que pudieron haber. Entre ellos me incluyo, por supuesto. Y llevaron a otros jugadores, más veteranos, más esto. Bueno, es parte de lo que sucede en escoger normal. Y en el 90 nos dejaron fuera por la cuestión de los cachirules. Ya habiendo calificado a Juegos Olímpicos. En un buen momento de Chepo. Sí. O sea, vamos a decirlo, ¿no? En un buen momento de Chepo. Sí, había ido a España. Me había ido muy bien. Después Chivas me vende a Puebla. Claro. En lugar de darme la oportunidad de quedarme en Europa, tenía oportunidad de estar en Valencia. O sea, podías haber seguido allá de estando en Oviedo. En Oviedo, sin lugar a duda. Pero se abrió la opción de ir a Sevilla y de ir a Valencia. Y bueno, pues acá me negociaron acá por cuestiones individuales. ¿Te avisaron o no? No. O sea, es de que de repente... No, 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 no. Regrésate que ya estás en Puebla. No, no, no. Porque yo tenía la oportunidad de negociar las cosas en España. Dije, no, ni de ninguna manera. Tú te vas a ir a... Te van a negociar en México. Dije, ¿cómo en México? Pues si la oportunidad ya se abrió. Claro. Pero bueno. ¿Qué te voy a decir con tantas cosas que aparecían? Ok. Esa etapa de jugador. Ahora nos vamos. ¿Cómo entra esa etapa de dirigir? ¿Cómo te empieza ese gusano? Me contaste un día una anécdota de ahí que con... No sé si con Puente o con Arias. Que ya de repente te parabas y dabas indicaciones siendo jugador. ¿Cómo entra ese gusanito de ser entrenador? Mira, cuando regreso precisamente en Puebla... Eres campeón en Puebla. Yo quería terminar mi universidad. Me faltaba muy poco. Y fui a quererme inscribir y ya no me dio tiempo. Y Manuela Puente. Dije, no, 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 no. Te necesito tiempo completo. Chima. Bueno. Y González Gatica en aquel entonces era el director del SECAP. En el centro de capacitación. Entonces me dice, no, no. Necesito que vengas. ¿Por qué tienes que poner los ejemplos? Tienes que hacer tu curso y tienes que poner los ejemplos con los profesores. Porque no tenía mucho, mucha gente que ayudara. A ver, pero tú eras jugador activo. Sí, sí, sí. Tenía 25 años, 24 años. ¿Y ya te llamaban a que pusieras ejemplos de ejercicio? Sí. Manuela Puente. Y me decía, es Gatica, a ver esto, lo otro. Entonces daba la clase y todo eso. Y los ejercicios en campo los poníamos nosotros. Y no nomás era yo, eran algunos jugadores más. Y algunos sí iban, otros no iban. Pero yo lo conocía desde chavo y también por mi tío Javier. Entonces, pues ya iba a ayudarle y veía los entrenamientos. O sea, ya traías algo. Sí, era parte, ¿no? Dije, bueno. Y cuando platico con esto, no, estoy haciendo lo del curso entrenador. ¿Qué? ¿Qué el curso? ¿Qué te pasa, güey? Se reía. No, no, no pierdas el tiempo, que no sé qué. Dije, bueno, uno nunca sabe, güey. Mientras, de alguna manera, pues puedo aprender un poco más y verla desde el otro punto de vista. Y ya, dándole, ¿no? Bueno. Y así fue como hice el curso. Lo que nos tocaba muy complicado es que todos los ex futbolistas o futbolistas que estaban haciendo cursos, pues siempre los exámenes eran en finales. Entonces, pues no podías asistir. Estabas concentrado, viajabas. Pero lo que hacías es que pagabas el extraordinario y luego te hacían el examen. Entonces, era parte también de, pues, cooperar un poco más. Sí, sí, sí. Pero era parte, ¿no? Y la verdad que nos fue bien. Tuvimos buenos maestros. Aunque sí, faltaba mucho más capacidad en otras áreas para complementar. Y lo aprendías mucho. Yo aprendí mucho más con mis entrenadores. Yo tuve muy buenos entrenadores. ¿Eso te dio la oportunidad ya de ir a poner algunos ejercicios, de estar tomando el curso, siendo jugador activo? ¿Te dio la oportunidad de entender un poco el entrenador? Sí, claro. Desde luego. Desde luego. Lo entiendes más cuando tienes un poco más madurez. Sí, ves entrenamientos y por qué hacen una cosa, por qué hacen la otra. Pero cuando tienes madurez, dices, ah, caray. Espera, espera. Tienes, tú me conozco como soy. A ver, todo mundo tenemos un rol en algún lugar. Claro. Entonces, el rol del entrenador es dirigir. Y el rol del jugador de jugar. Y dependiendo de la posición, pues, del portero de atajar, el defensa de defender. Porque luego dicen, defender, sí, 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 pero es que al ataque. No, 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 no. ¿Qué eres, defensa? Pues, defiende. Sí, a ver, pero cuando eres jugador. Hay defensas que no defienden y quieren atacar, entonces ya no eres defensa. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ya tu principal labor la estás incumpliendo y eso es lo que no se debe desatender. Pero también, a ver, ahí estoy de acuerdo contigo y lo comparto. Pero también, desde el punto medios de comunicación, desde el punto gente, aficionado, no todos, no se pongan el saco o póngase lo que quieran. Sí, sí, así lo digo tal cual. Hay veces que el jugador siente, porque también el jugador, que solamente es productivo si genera algo al frente. Porque es más fácil ver el pase que dio Julanito, la situación esta, que ver el buen recorrido que hizo, la buena barrida que quitó la pelota, que para ahí vino una consecuencia de una jugada y que cae el gol. Eso muchas veces, el periodista deportivo, el aficionado no lo ve. Entonces, el jugador, cuando no está listo y no está maduro, siente que no produce. Ahí importa mucho el entrenador, que se lo haga ver. Por eso es muy claro, es muy importante que el jugador sepa perfectamente las labores que tiene. Y que, por supuesto, el entrenador, que es el que lo dirige, que lo haga. A mí me quedó muy grabada una plática con Don Nacho, que lo hizo así. Y éramos jugadores todos de primer nivel. Y bueno, ¿tú qué eres? Pues defensa. ¿Y qué tienes que defender? Pues defiende. Defiende. Pero es que adelante. No, 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 tú defiende, espérame. Porque llegarán los que tienen que crear en medio campo y llegarán los que tienen que definir en la delantera. Entonces, si tú eres delanter, ¿para qué vienes a sacar la pelota de atrás? Allá adelante. Y no nomás lo entendí con él, como vemos la puente igual. Si este baja y te quiere quitar la pelota, te saco a ti. Dríblalo, no ni madres, mándalo para adelante. No, 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 cada quien a lo suyo. Porque entonces ya hay desorden. Entonces, cada quien a lo suyo. Y eso no quiere decir que no puedas después hacer la otra labor. Eso está claro. Primero lo tuyo, lo primordial, y después lo que puedes ayudar a los demás. Y eso es parte de ayudar y de hacer equipo y de todo. Entonces, cuando lo entiendes y cuando lo puedes conjuntar bien con tus compañeros, se hace extraordinario equipo. Tú tienes esa cualidad de ser jugador y ya estar viendo. No todos la tienen. Yo te lo digo honestamente. Ya cuando ya estás del otro lado, ves otras cosas. Te voy a platicar algo que escuché con mi papá y mi tío Javier cuando tenía seis años. Hay gente que tiene gran calidad de fútbol, que son extraordinarios futbolistas, pero no saben de fútbol. Entonces, ah, caray, ¿cómo? Es una incongruencia. ¿No? Sí, sí, sí. No, no. El que sabe de fútbol sabe en dónde tiene que estar parado. Lo que se tiene que hacer, que tenga las cualidades, es otro boleto. Entonces, esos jugadores son los que normalmente hacen estructura en un equipo. Los que saben qué se tiene que hacer. Y yo aprendí a hacerlo. Escuchando a mi papá, escuchando a mi tío Javier, escuchando a la gente de fútbol y aprendí ahí de los entrenadores de lo que se debe de hacer y también de lo que no se debe de hacer. Eso lo podemos llamar hoy en día una lectura de juego. Claro. Aquel jugador que tiene la lectura de juego, la verdad, juega a él, tiene una gran panorama en el equipo. Claro. Y normalmente son los que andan comandando y los que se están dirigiendo a tu derecha, sales, espera, no, 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 aguanta. Y lo hacía Duydeo Davino, lo hacía extraordinario y no era el más ducho que fuera, pero era muy inteligente y eso ayudaba muchísimo. Madero lo hacía en Chivas. Y tú decías, ah, caray, sí, Madero lo hacía. Y te hablaba y te corregía. Sí, con todo respeto para el Fulimado, no era un dotado de técnica, pero tenía una... Yo lo escuchaba en los gritos y ya me ubicaba. Tu derecha, sal y tú aprendes de los compañeros. Claro. En esa parte llegas con Hans Wersterhoff, ¿no? Ya como entrenador de auxiliar. Fíjate, es que mi carrera es de futbolista fuerte. Tuve a Don Tomás, tuve a Alberto Guerra, luego tuve a Manolo Lapuente, tuve a Vicente Miera en España, tuve a Menotti en selección, tuve a Nacho Prieto en Cruz Azul, tuve a Bucetich en Tigres, y le empiezas a dar vuelta a todos tus entrenadores. Sí. O sea, me alcancé a jugar, ya no voy a decir mi edad, porque... Sí, no, le di un jegue ahí cuando estaba en Monterrey y todavía... Sí, estaba Omar Arellano ahí. Claro, éramos compañeros. O sea, Chima, o sea, me tocó ese tipo de tiziboldi. Ese equipo fue campeón de Copa y estuvo a punto de llegar a la final estando descendido, por la cuestión porcentual. Porque el equipo realmente calificó, hizo un gran torneo, pero con los torneos anteriores ya no se alcanzó a salvar. Pero se hizo un... Ahí fue tu último... No, todavía... Todavía fuiste... Fui, jugué en Puebla seis meses y me retiro en Ecaxa, que me vuelve a llamar Manolo, me dice, necesito que vengas. Y todavía me dice, bueno, ¿y para qué estás? Me dice. Le dije, para lo que quieras. Entonces se quedó como que para lo que quieras. Sí, si quieres que vaya a ver un partido, voy y lo observo, lo analizo. Si quieres que juegue, juego. Si estoy en la banca, estoy en la banca. Entonces se quedó como diciendo, ¡ah, caray! Como que no me entendió y al principio pensó que él iba a querer a fuerzas jugar. Le dije, no, 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 creo que ya mi posición es diferente. Entendiste cuál era tu rol. Claro. ¿Hace dónde iba tu rol? Y algo que me gustó mucho en esos años, Manolo juega... Juega, no. Dirige seis meses y se va a Selección Nacional. Sí. Y se queda Raúl Arias con el equipo. Y con Raúl Arias, el primer torneo, llegamos a la final contra Toluca. Y no pudimos ser campeones. Y el siguiente torneo fue contra Chivas, que nos coronamos acá contra Chivas. Y yo ya estaba, pues ya sabía mis posibilidades. Yo ya me traía limitantes en muchas cosas y eso me ayudó muchísimo porque me daba cuenta que pasaba en el ambiente del equipo, con los compañeros, con los jóvenes. Entonces yo ya me ponía a entrenar con los chavos. Esto, lo otro, aquí. Entonces se me quedaba viendo, bueno, ¿qué haces? Pues ayudando un poco porque tienen esta situación y trabajos específicos. Esto yo los puedo hacer aquí con ellos sin ningún problema. Entonces me di cuenta que tenía mucha ascendencia sobre los jóvenes. Pedí jugar con el carnet único para ir a la primera. Entonces me encantaba porque, híjole, estaba en la banca con el CACSA y luego jugaba 10 minutos. Pero el siguiente día jugaba en Cuautitlán con los truenos y ahí iba con ellos a jugar. Y cuando jugaba con ellos ganábamos y no asistía con ellos y se perdía. Entonces dije, bueno, ¿qué tengo que estar yo para que ganen? Si todos jugaban muy bien, muchos chavos. Y chavos que jugaron muchos años en primera división. Entonces me gustó mucho. Y el siguiente torneo ya Raúl me dice, sí, me encantaría que te quedas aquí. Y esto y lo otro, sí, pero aquí. Dice, no, ¿cómo que aquí? Sí, aquí en la banca. Dije, chin, ya me retiró. Ya te retiró. Pero creo que fue muy oportuno. ¿Y ahí te retiras? Sí, sí, sí. La realidad es que ahí te retiras. Sí, sí, así de un día para otro. Hice pretemporada, hice partidos con el equipo, pero ya era auxiliar. A ver, pero. Y ahí fue muy importante porque sabes que Raúl, yo creo que me tengo que retirar un poco. Porque el jugador va a confunde. Y yo prefiero mantenerme al margen. Y ya va en una posición más clara, ¿no? Que me dice, no, es que me puedes ayudar todavía en los partidos de pretemporada. Pues sí, me preparo, pero darle el espacio. Y me fue bien. La verdad que aprendí mucho de Raúl en muchas cosas. Te digo que me tocó. Afortunadamente tuve extraordinarios entrenadores que de alguna manera les aprendes. A ver, Chepo, pero aquí lo voy a decir tal cual, ¿eh? Tuviste muy buenos entrenadores, cada uno con su estilo y su forma. Pero tuviste entrenadores, yo los puedo considerar muy buenos por el hecho que te dieron una apertura. Ojo, vivimos el mundo del fútbol, vamos a ser honestos. De repente es con mucho ego, con... Y voy a decir un ejemplo que a mí me pasó, ¿no? Mi último equipo fue Tecos. Yo estaba en una situación muy parecida a la tuya en el tema de... Yo salgo de Chivas, dejo de jugar seis meses, me voy a Tecos. Hablo con Miguel Herrera, que era el entrenador. Y Miguel fue muy claro conmigo. Ramón, esta es la situación. Así, quiero que estés aquí. Tu experiencia. A veces vas a jugar, a veces no. Que me ayudes con el grupo. Le dije, cuenta conmigo, no te preocupes. Así tal cual. Y yo disfruté ahí quizá un poquito más, ya más maduro quizá, ¿no? Sabes que yo era regego en esa parte, ¿no? Y de repente me quedaba. Y había unos chavos, unos joven cisneros, el que es el árbitro ahorita, Quintero, me tocó. O sea, me tocaron varios chavitos que yo también, vénganse. Y terminaba, yo no hacía tanto trabajo y de... El auxiliar técnico, no voy a decir nombres, pero ahora Lavaños, se enojaba. Se enojaba, literal. O sea, no sé si celos, no sé de qué. O sea, tú tuviste esa oportunidad de que los entrenadores sí te dieron esa apertura. Acá, yo decía, bueno, ¿yo en qué le afecto? Ok, ya terminé mi entrenamiento. Hay unos chavos, un trabajito específico, centrar esto. No, 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 ya, ya. No era Miguel, ¿eh? Era de repente el auxiliar que venía y me quitaba. Esa es una ventaja que tuviste. Y lo digo tal cual, porque tú sabes que así es de repente el fútbol. Sí, fíjate que hacíamos cosas... Yo siempre me quedaba con los chavos haciendo cosas específicas. Nacho Ambriz siempre se quedaba haciendo trabajos con jóvenes, siendo jugadores, ¿eh? Trabajos específicos, sobre todo en la posición de volante, todo. Con Luis Pérez, con la Chiva. Ahora han sido sus auxiliares. Sí, sí. Entonces, este... Y nos fue muy bien, la verdad. Sí, teníamos apertura. Y siempre, yo siempre pedía, ¿no? Oye, voy a quedar a hacer esto con un chavos. ¿Y qué va a hacer? Fildeos o con Diego Martínez. Estar alto, que no fildeaba ni más. Sí, si una cosa es saber cabecear, estar alto y saber fildear, ¿eh? Sí, no, no. Ya lo descubrí. Pero se va aprendiendo en muchas cosas, ¿no? Y sobre todo que, bueno, también lo traíamos. Que sabías cómo se tenían que hacer las cosas. Entonces, ya traíamos cierta instrucción, ciertas situaciones, ¿no? Y, bueno, podíamos ayudar un poquito más. Me gustaba. Porque yo me daba cuenta que funcionaba, que mejoraban. Y la vez, te digo, de haber ido a jugar a primera, eso me emocionó mucho. Porque los chavos, sí, sí jugaban más seguros. Entendían mejor las cosas. Les dabas un plus ahí. Yo no tocaba tanto la pelota, pero el orden que había en el equipo, se les ganaba. Ganabas contra equipos fuertes. Y el equipo estaba a punto de descender también en primera. Y resulta que el equipo se mantiene bien. De ahí, de esos jóvenes, pues salieron varios a primera división. Entonces, fue parte del gusto, ¿no? Y después que Raúl me tomara en cuenta más en su cuerpo técnico, me tocó ir al primer Mundial de Clubs auxiliar y me fue muy bien en Brasil. Después de ahí, hubo una situación difícil en el club y yo solicité el poder salir a prepararme. Y eso es algo que tengo un tremendo agradecimiento a la gente que me ayudó en Televisa. Porque me ayudaron para salir, para irme a preparar, ir a Barcelona, ir a Madrid, ir a... Sí, hice mis contactos, pues el fútbol nos da esa oportunidad. Y en Italia, al Milán, al Inter, ahí me ayudó mucho, me molara. Y Fiore, que también estaban muy metidos aquí en el ambiente de nuestro fútbol. Y que me consiguió en esa oportunidad de entrar a muchos clubes. Y tenía la oportunidad de ir al Manchester United porque habíamos jugado con Necaxa en Brasil. Y se abrió la oportunidad. Dije, bueno, de aquí aprovecho. Entonces, tenía la oportunidad de ir a Alemania, ir a Inglaterra con Manchester United. Y después, tenía a Holanda. Que a Hans lo conocí en un curso que vino a darse a tiempo. Y el contacto de poder ir a los equipos importantes y aprender un poquito más qué diferencias hay en los entrenamientos europeos a los que tenemos nosotros. Y bueno, resulta que a Hans me lo encuentro en México. Me dio todos los contactos. Ya tenía todo planeado, pero cuando ya me tocaba ir a la parte de Inglaterra, de Alemania, resulta que me habla para que me regrese. Y Manolo me habla para irme de auxiliar a América. Y cuando regreso, pues resulta que sí, que no, que bueno, que espérame. Y al final me quedé en medio. Entonces, no estaba ni siquiera en Necaxa y ni estaba en América. Pero les daba... Me utilizaron mucho para observar a jóvenes de toda la parte de Televisa. Me la pasé corteando a los Querétaro, a San Luis, a varios clubes donde tenían jóvenes. Y de ahí salieron muchísimos. El mismo Reina, salió este... ¿Cómo se llama? Los laterales de América. Castro. El gringo Castro. Sí. El Jägger. Salieron muchos jugadores. Esa generación más o menos. Salieron varios de toda esa generación, como unos 12, 15 jugadores. Y bastante bien. La verdad que tenían muy, muy buenos jugadores. Y después Manolo ya me integra al equipo. Estoy con él año y medio, una cosa así. Después hay cambios. Viene Ben Hacker. Con Ben Hacker, bueno, pues ya venía en otro plan. Pero bien. Bien. Y también me tocó participar mucho con él. Conviví sumamente... Muy agradable. Y después de ir a las chivas. Después yo tenía la oportunidad de irme a Tigres. Me habían invitado a participar con ellos. Y yo ya no estaba creciendo en América. Porque también me identifican como una gente de Guadalajara y todo. Entonces, híjole, era complicado. Pero siempre muy profesional en todos los aspectos. Y se acabó. Y estuve a punto de ir a Tigres cuando me hablaron para venir acá de auxiliar. Estaba Azcar Gorta. Y fue cuando me entrevistó con Jorge. Jorge me dice, no, 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 ya vete. Necesito. Le dije, no, pues necesito permiso. Yo tengo que hablar acá. También tengo gente que me ha apoyado y que necesito nada más solicitar permiso para salir. Ya me dieron la autorización sin ningún problema. Les dije a dónde iba para que no hubiera malos entendidos. Y bueno, no sabía ni qué. Sabía que el grupo era muy bueno porque tenía grandes jugadores. Pero no andaban bien. Algo no andaba bien. Y cuando llegué con Azcar Gorta, bueno, fue poco tiempo. Realmente fue un mes, una cosa así. Pero aprendí a observar y analizar lo que había en la institución. La calidad del plantel y lo que a lo mejor se podría necesitar para el siguiente torneo. Y en esos momentos recuerdo muy bien que se vino el cambio. Entonces, ¿qué podía pasar? Yo estaba con mucha calma porque había gente interesante e importante en el club. Pero llegó Hans otra vez. Ya había estado. Para mí era importante. Claro. Porque, bueno, yo a Hans, aparte de que lo estimo mucho, creo que es un extraordinario entrenador de entrenadores. Ah, sí. Y él siempre fue muy formador, ¿no? Entonces, cuando me recuerdo bien, porque nos pusieron a un preparador físico, Gambetta. Sí. Sí, Gambetta. No, no, manches. Que tenía libros y no sé qué y no sé cuánto. Y el plátano estaba... ¿Qué pasa? Se metía en todos lados. Quería poner, quería hacer. Le dije, mira, plátano, déjalo. No, pasa nada. No es de fútbol. Sí, sí, era de otra cosa. Era diferente. Le dije, espérate. No hay problema. Le dije, mira, deja que ponga un entrenamiento. Y Hans también estaba desesperado porque no entendía por qué tenía que entrar, ¿no? Y cuando lo ve como pone los ejercicios, dice, no, manches. La verdad, con todo respeto, no salga ni correr. Y eso, pues bueno, para un profesional, pues no puedes experimentar con nadie. Tiene que ser un profesional y que sepa de lo que se trata y cómo tratar a un profesional. Y en ese aspecto, pues bueno, Hans se dio cuenta inmediatamente y dijo, no, no, es el plátano y se acabó. Y de ahí empezó una muy buena relación. Estaba Juan Carlos, que es excelente en todos los aspectos. Y eso también ayudó muchísimo, muy estructurado. Y eso creo que también terminó por reforzarme a mí todo lo que yo había observado, lo que había aprendido y lo que a lo mejor yo quería transmitir con los equipos, ¿no? De más intensidad, de ser más organizados, de trabajos específicos, de trabajos introductorios hacia algo más táctico, que no fuera correr, que no fuera, que fuera muy dinámico. Y eso, pues lo encontré con Hans sin ningún problema. Entonces tuve cómo poder aplicar las cosas cuando a lo mejor tus entrenadores son más quietos, más cortaban más las cosas. Inclusive entrenamientos muy largos, de tiempo, de dos hasta tres horas. Con Hans era una hora y media, muy intenso, quizá 30 minutos más porque hacías algo muy específico. Pero a lo mejor con más pausa. Pero lo importante del entrenamiento era la intensidad con lo que se hacía. Y claro, el objetivo principal de una forma de juego frontal, de posición de pelota, de aprovechar las características del compañero, de entenderlo también. Quizá no era tan táctico, Hans, pero sí era muy estructurado para llevar su forma de querer atacar, de querer sacar la pelota. Mi primera experiencia con Hans la tengo muy clarita, me sacó al primer tiempo, cuando él llegó. Sí, cuando diste dos pases para atrás. ¿Te acuerdas? Le dije, espérame, espérame, tampoco es tan así, ¿no? Nos costó, nos costó, nos costó atarlo. Yo me acuerdo mucho, un partido en Torreón, íbamos ganando 3-0. Y él, no está mal, me gustó porque al final. Pero él, sí, ganar, arriesgando, vayan al ataque, entonces espérate, pues. O sea, ya veamos ahí a algunos con experiencia y le decíamos, espérate, pues, álmate aquí, ¿no? Esta anécdota es muy buena, porque recién habíamos llegado y todo, el segundo partido fue con América. Yo venía de allá y conocía muy bien el plantel y él me dijo, tú diriges. Y yo le dije, Hans, pero tú eres el responsable. No, 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 tú los conoces bien, tú diriges. Entonces le hablo, platico con Juan Carlos y con Guillermo, con el plátano. Y le digo, ¿sabes qué? No le va a gustar a Hans, pero a América se le gana dejándolo salir, porque nosotros tenemos velocidad y ellos atrás, salvo Castro, creo que les podemos ganar con la velocidad, con Beto, con Omar, con el mismo Boffo, todo. Dije, Hans, pero te voy a decir una cosa, vamos a hacer esto. Y preparamos una jugada y que era muy significativa, porque el Boffo siempre se tiraba en contra de donde Omar, y siempre lo encontraba, porque es muy inteligente. Y aparte, técnicamente espectacular. Dije, déjalo, a Beto Medina déjalo, para que enfrente a la gente lenta de América. Bueno, pues, haz de cuenta que escribimos el periódico, ¿cómo iba a ser el gol? No, no manches. Y me acuerdo porque Hans decía, no puedo creer. Dice, hicieron dos veces la jugada, la prepararon y la hicieron exactamente igual. Fue gol, se ganó el partido 1-0, y dificilísimo el partido. Y chistoso, porque realmente, Hans decía, es que no entiendo, es que no siempre se puede ir para adelante. Hay equipos que si vas adelante te van a ganar, porque son muy buenos. Y hay otros que hay que dejarlos salir para poderlos ganar. Aprovechar algo. Sí, qué deficiencias tienes, dónde las aprovechas, y no te avalaches nada más porque tienes condiciones de ir al ataque. Pero bueno, es parte de entender cosas, y con Hans nos divertíamos mucho. Él se fue adaptando a nosotros. Sí, pero fíjate que era muy bueno en todos los aspectos. Le llamaba mucho la atención que llegábamos muy temprano, y teníamos todo listo, y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Como que, ¿cómo se me adelanta? Pero nunca, siempre tenía todo lo que necesitaba para que transmitiera lo que él pensaba. Y cuando quería transmitir, ya era muy poco. Ya lo teníamos planificado en la parte física con el plátano, en la parte táctica. Y dependiendo los tiempos, ya sabíamos más o menos qué quería hacer, o qué podíamos nosotros adelantarnos. Y eso le gustaba muchísimo. Es que, dice, no lo entiendo. Donde él, esperan a que llegue el jefe para que empiece a dirigir y organicen. No, ya le habíamos tenido la cama para que él tuviera que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Y eso le gustaba mucho. Y hicimos una muy bonita amistad, y aparte seguimos aprendiendo de él muchísimo. Por eso es que... Y conmigo fue extraordinario, ¿no? Porque cuando se dan las circunstancias que tiene que salir, el primero que dice, sí, sí, me voy yo, pero se queda todo. Que eso fue para mí importante, ¿no? Porque se quedan todos. Que eso no pasa ya. O sea, digamos que eso pasó en Chivas. Hans llega allí, es a ti, es a Juan Carlos, y después se une al maestro Galindo. No sé si fuiste tú al maestro. O sea, al final hubo varios. Sí, sí, sí. Yo digo que los equipos, los equipos, no todos, o no siempre lo hacen. No preparan a sus entrenadores tampoco. O sea, no tienen un proyecto de... A ver, voy a poner ese ejemplo. Está Hans, después ahí Chepo, y fue una... Vamos a ser honestos. Este Chivas, que me tocó, quizá de poquito antes del 2003, del 2003, 2004, llegamos a una final que la perdimos, 2005, una gran Libertadores, la verdad, 2006, el campeonato, inclusiva después del 2006, creo que quedamos en primer lugar, o segundo lugar general. O sea, fue una etapa de cinco años, por llamarlo así. Con el Güero Real se llega también a... Y luego se llega a la final de Libertadores. O sea, una etapa de una continuidad de puros entrenadores, quizá de la casa, por llamarlo así. Sí, sí, fue... Se fue dando, ¿no? Porque nosotros lo que hicimos fue darle un seguimiento al trabajo que teníamos con Hans. Este, le pusimos algunos detallitos. Eso es normal. Eso cualquiera. Detalles que es parte de tu... Sí, de tu... De tu firma. Exactamente. Y algo que a mí me gustaba mucho, que era lo que hacíamos con las películas, que metíamos cosas motivacionales, que le sacábamos un poquito el orgullo, y también reforzábamos muchas cosas, ¿no? Con los videos, con el análisis que hacíamos de observarnos bien, y de hacerlo de una manera agradable, donde todo mundo lo pudiera aprovechar, ¿no? Esas películas que después salieron muchas. Después te voy a comprometer ahorita aquí al aire, que nos vas a mandar el video de ese. Ya sé de cuál estás hablando. ¿No lo diste a cada uno? A cada uno se lo di personalizado. Espero que todavía lo tenga. La que no lo presta. No sé si Juan lo tenga. Le voy a decir a Juanito. Los de todos no sé, pero sí el general sí. Pero ahorita les vamos a explicar eso. Es que fue muy bonito eso. A ver, vámonos al 2006. Nos toca ser campeones. Yo cumplí ahí un sueño. Hablo del tema personal. ¿Cómo eres el grupo? Me gustaría escucharte, porque tenías de todos, ¿eh? Yo era rejuego. Tú sabes que yo no me quería concentrar. Bueno, muy fácil no. Pero había de todo. Fácil no fue. No, claro que no, porque el equipo tenía varias personalidades importantes. Teníamos un portero excelente en todos los aspectos. Muy él. Sí, sí, sí. Él, él y sigue él. Sí, sí. Bueno, era parte, Y había situaciones que se habían manifestado fuertes ahí en el club. Yo veía y decía, oye, pues todos los días es el mismo que sale con prensa. Entonces, no, 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 no. Esto tenemos que organizarlo, tenemos que cambiar. Y le dimos un espacio a la prensa que ya me estaban matando porque ya le llegaron las reglas. Dije, oye, yo voy a cualquier lugar y me pedí identificación, esto, el otro, y estoy esperando media hora para poder entrar. Y cuando llegan a nuestra casa, se meten hasta la cocina. Le dije, espérame, todo en todos lugares hay orden, hay espacios y lugares. Y eso fue lo que pusimos un poquito. Yo llegaba muy temprano al club. La primera vez que llegué al club estaba encadenada, no había seguridad. Entonces, oye, ¿y aquí quién vive? Se enferma un chavo y qué pasa, ¿no? De aquí a que llega, que abren las puertas, todo esto. Y bueno, situaciones que se dieron y que fueron cambiando. No había un solo bote de basura. Había muchas cosas que se cambiaron, se fueron modificando. Y que bueno, pues a lo mejor ahí me achacaron muchas. Pero pues era parte de lo que soy, de lo que creo que se tenía que hacer. Y creo que cayó bien al final de cuentas. Y una de esas fue ordenar un poquito la cuestión con la prensa, ¿no? Y bueno, va una gente de personalidad con un joven. Y los ibas alternando y todo mundo participa y todo mundo tiene presencia. Y de acuerdo a las circunstancias, si aún no está ahí complicado, protégelo, mete a otro. Entonces, eso lo vas ayudando y lo vas manejando para que todos tengan su parte de aparecer, ¿no? Que a todo el mundo le gusta, a otros no tanto, pero, pero es así, ¿no? el bofo diferente, un poquito, un mucho introvertido en sus cosas, o con la gente que él quiere, nada más. Pero en todo eso, pues es una persona diferente. Estaba Omar, que también lo conoces, y sí, me centrona a todos lados, y con unos y con otros. Estaba Masa, Salcido, estabas tú. Tenemos muchas personalidades. Y los jóvenes. Claro. Entonces, todo eso era un grupo diverso, que había que tratar de amalgamarlo, ¿no? De alguna forma. Pineda. ¿Costó trabajo? Y costó, yo creo que costó más entender, cómo podríamos arreglarlo, en una situación de compromiso, porque en los grupos de trabajo, no todos son amigos, pero sí somos compañeros. Y al final de cuentas, necesitamos uno de otro, para tener una buena relación, y llevar las cosas por el mismo camino, y más cuando se tiene gran calidad. Entonces, creo que el grupo, tuvimos una reunión fuerte, se comprometió. Previo al partido del repechaje con Veracruz. Sí, que habíamos ido a Veracruz, y íbamos ganando 2-0, y nos dieron la vuelta. Nos dieron la vuelta, exactamente. Que Mancilla, y nos metió un par de goles, medio raros, chistosos, porque así era él. Y eso, creo que nos ayudó, tremendamente. Creo que Salcido ya no estaba, pues ya se había ido. Estaba Johnny Magallón, Massa y Rey. Y Rey, sí, estaba, este, Diego Martínez. Estaba Diego, estaba yo, el Pato, estaba Venado, Bofo, y Bravo. Y de repente era el Negrito Santana, la Roca, la Piedra, estaban los Chavos Esparza, el Chicharo, este, el mismo Chatito Rodríguez. No, el Chato. Chato, o sea, estábamos, estábamos un equipo. Manolo, estaba integrado en el grupo, pero le costó mucho por la intensidad que se manejaba en el grupo. No, creo que fue, esa plática fue muy buena, porque creo que sí destapó muchas cosas, algunas situaciones que pudieron haber llegado a los golpes, pero que al final de cuentas creo que entendieron todos, pusieron todo de su parte y que al final creo que fue muy digno, ¿no? Porque fuimos a Veracruz y ganamos 2-1 y acá 4-0. O sea, sí hubo mucha diferencia en todos los partidos. siempre, salvo el repechaje, ganamos en, de visitantes, digo, de locales ganamos y de visitantes cerrábamos, cerrábamos bien. Nosotros los jugadores, yo platicando con varios de mis compañeros, en ese momento, después de esa plática de Veracruz y después ya llega el repechaje, nos dimos cuenta que íbamos con todo. Pero había que limar ciertas perezas y yo lo planeé con el cuerpo técnico, de hecho se los dije cómo lo iba a hacer, algunos como que no lo entendían, metieron su cuchara sin necesidad hasta que los, pero bueno, pero era importante porque si no limas a las perezas, esas rencillas después se resquebraja el grupo. Y tarde temprano puede afectar. Claro, cuando las cosas no van bien, siempre por ahí se rompen las cosas, pero cuando le diste esa solidez a una situación emocional o que de conflicto con algún, o algunos jugadores, eso termina por, por saldarse y, y por llevar las cosas en paz y, y hacerlo como cada quien lo debe de hacer. Ya para terminar, Chepo, voy a dos, dos situaciones que yo recuerdo. Me gustaría conocer tu opinión. Lo que estábamos hablando del video, ¿ya nos llamas? Nos llevas a la parte de arriba, creo, la reunión. Ahí fue el video, ¿no? Fue de los lentes. Sí. Sí fue en la parte de arriba. Fue, fue en el mismo lugar. Lo que pasa que yo los lentes, este, yo lo conocía a la gente, pero a mí me patrocinaba esa marca y les pedí que si me podían conseguir. Primero, porque estaban ya en una etapa, ¿no? Yo los metí debajo del asiento de cada uno, los pegamos para que, pues cada quien llegara con sus lentes, ¿no? Por la parte de sacar la información y la retroalimentación y darle, darle cosas. Pero lo que nos dan es que compramos 10 mil lentes para la porra. Ah, mira. Entonces nos fuimos con Néstor, fuimos a San Juan de Dios y ya les conseguimos y se las mandamos. Todos llegaban con sus lentes y en las pelotas paradas, la, la, la canción. Sí, la música y todo eso, pues como que quieras que no te viene a la cabeza. Pero fue, fue, fue un, la producción fue muy chingona. Gracias a Juanito. Juanito tuvo que ver mucho, ¿no? Claro. Mira, en ese tiempo, en ese tiempo yo creo que no había nadie en el mundo que hiciera lo que hacíamos nosotros. Yo le invertí mucho dinero en comprar todo, toda la tecnología para editar. Hicimos la película, nos arriesgamos a alguna cosa, a lo mejor haber tenido alguna. Sí, restricción porque era una película que nosotros hicimos un montaje y nos pusimos nosotros. Y si las ves, te mueres de risa porque como salimos de todos. Aparte, lo hicimos a DRE de unos que salían chimuelos, otros, no, no, no. La verdad es que la vuelvo a ver y de veras que me emociona mucho. Sí. También por todas las circunstancias que se dieron. En las, pues, fallece el papá de Osvaldo, la mamá del Bofo, el papá de, no la abuela de Omar, mi tío Javier. Sí. Entonces se dieron muchas cosas que, pues lo emocional fueron, fueron duras, pero que también reemblendecen el corazón de todos. Sí. Esto que estamos hablando es de un video que preparó el Chepo. Llegamos, así les voy a poner un contexto rápido, llegamos a la sala de arriba, están todas las sillas, y la verdad, pues creíamos que era una charla, una plática, una charla. Técnica o como las que siempre daba, no? Y de repente sale la película Misión Imposible, Tom Cruise y empieza por la cancioncita tan, tan, tan. Ustedes la conocen, no? Este y, y la verdad es que era una proyección donde Tom Cruise de alguna forma nos hablaba. O sea, eras tú, era tú, eras tú, era tu voz, era tu voz, pero espera, estábamos en una silla y luego dices, si acepto esta misión, este, ponte los lentes y, y todos teníamos unos lentes abajo, sacamos los lentes, nos poníamos los lentes y de, y de repente empezaba la proyección donde, eh, salíamos cada uno de nosotros. Sí, salían todos. Y literal es, aceptas la misión de ser campeón, esa fue, literal, eso fue. Y ahí salimos, para mí, ese fue un momento sublime, porque, porque sí fue una temporada difícil, porque éramos compañeros, no todos éramos amigos, hubo de todo, este, hubo fricciones, hubo muchos momentos complicados, pero ahí, ahí fue un, un momento donde, donde nos juntamos. cosas muy, muy, muy especiales, porque esa, pues sí, me pude haber metido en problemas, por haber utilizado, claro, y el montaje, y todo, no, no la sacamos, no, 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 porque en la Minerva, cuando se hizo el campeonato, yo le pedí al, que la gente que manejaba, oye, sácala, y no la quisieron poner, porque, ah, es que nosotros, por payasos, la verdad, pero si la hubieran sacado, yo creo que la gente, se hubiera emocionado mucho, si, si es algo que, que nos emociona, igual nos hubiera metido un problema, pero bueno, pero ahorita lo podemos poner, bueno, si te comprometes, a que un día me la, me la mandes, no sé si la traigo aquí en el teléfono, ah, bueno, ahí me mandas el video, para ponérselo, que a lo mejor nadie se enteró, nosotros hicimos una jugada, muy, muy importante, el día de la final, eh, mandamos a, al autobús, el, del club, lo mandamos a Toluca, al hotel, que supuestamente, nos teníamos que concentrar, y nosotros, nos fuimos en otro autobús, y nos fuimos a México, Santa Fe, nos quedamos, Santa Fe, yo reservé el hotel, todo lo hice particular, para no, no dar indicios, porque no queríamos exponer, absolutamente nada, y, y me di cuenta, que pues por supuesto, tenían algo, algo raro, porque, pues el hotel, no se podía llegar, este, estaba totalmente invadido, no supieron, ni dónde nos quedamos, sí, sí, llegamos, tranquilos, descansamos bien, es que llegamos tan tranquilos, que cuando llegamos, nos sorprendió a nosotros, cuando llegamos al hotel, en Santa Fe, no había nadie a recibirnos, nadie, cuando digo nadie, era nadie, y eso era raro en Chivas, estamos de acuerdo, no, sí, pero no se podía llegar, ni al hotel, ahí en, en Paseo Toyocan, entonces, era imposible, pero el autobús, se fue para allá, el de Chivas, y nosotros fuimos en otro, muy discretos, a Santa Fe, pudimos descansar, cenar bien, comer bien, conocía muy bien, a la gente, que estaba dentro de la cocina, yo quería, no quería, exponer absolutamente nada, ninguna gotita rara, que te pudieran poner diarrea, o que te hiciera daño la comida, o algo que llegaras, este, disminuido, entonces, conocíamos, cómo se maneja mucha gente, y preferimos optar, fue tu, para mí fue mi momento, máximo, fue el tuyo también, digo, después tuviste, fuiste campeón en Toluca, no de mérito a Toluca, ojos amigos, ya después fue la, pero, fue un momento, maravilloso, sí, por supuesto, que fue extraordinario, porque, lo planeamos bien, este, el grupo, pues era, extraordinario, era, el 80 al 70% de la selección nacional, siete seleccionados, sí, era, era muchos, y, y de la selección, juvenil también, porque era, una combinación, una combinación, de, de jóvenes, y de, madurez, muy importante, no, y, y creo que, la avanzada, que yo llevaba, con Manolo, con Leo, con, los entrenadores, que tuve, con el mismo Raúl, principalmente, ellos, que fueron los que, ya de entrenador, tuve más convivencia, y, y me dejaron muchas cosas, aparte, de lo que yo traía, de mi familia, de mi, mi papá, mi tío Javier, de mis hermanos, que, de alguna manera, te ayudan, y te están, este, escuchando, por todos lados, este, fue, muy, muy, muy bonito, ¿no? Y ya no digo, del cuerpo técnico, porque, pues ellos, están todo el día ahí, contigo, y te están diciendo, y te están haciendo, y estás probando, de una forma, de otra, y discutes, de una cosa, y de otra, pero al final, el individuo, se encargaba, a paz y huerto, es muy diferente, cuando está en el banco, y aquí está, el que tiene que tomar, las decisiones, y aquí está, el que te ayuda, y que te opina, ¿no? Sí. Porque, pues es una lluvia de ideas, pero al final, la decisión, la tienes tú, y hay veces, que es, que no, te pasa por la cabeza, absolutamente nada, y tu auxiliar, te dice, oye, tienes que hacer esto, y ahí tienes que hacerlo, y hacerlo, porque tú estás en blanco, por eso son tan importantes, en el cuerpo técnico, que te estén cuestionando, que te estén siempre, coachando por todos lados, que te hagan ver, otros panoramas, a lo mejor, tú muestras una cara, de que ni los pelas, pero por dentro, sabes perfectamente, que la idea, y esto y lo otro, y tienen razón, y cambias, y hay veces, que no estás solo, pues a fin de cuentas, y hay veces, que vas en contra de todos, y te sale, y las cosas te salen bien, y dices, oye, pues que hizo, porque así pasa, eso me consta, te voy a contar, una anécdota rápido, después pasa el tiempo, yo llego a chivas básicas, me toca hacer, estar parte del cuerpo técnico, del Chepo, y un día estábamos, preparando, y me dice, Ramón, y digo, ¿qué pasó? prepárame esto, esto, y entonces yo agarro la tableta, le preparo, y le digo, ya, y me dice, no, 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 y a los dos minutos, dos minutos, no, los 30 segundos, viene y me dice, no, no, sí, 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 yo me acuerdo, ahí te conocí, más en esa faceta, que no te conocía, y ya me dice arriba el profector, me dice, tú manténlo, tú manténlo, porque vas a ver que ahorita va a venir, te va a decir que sí, y viniste y me dijiste, sí, eso que dijiste está bien, entonces dije, caray, digo, ahí aprendí también en esa parte, ¿no? ¿Sabes qué pasa? De repente, no te das cuenta a veces, de cómo reaccionas, porque estás, estás, sí, 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 y no quiere decir que estés mal, sino es tu forma, claro, y, y a veces la gente dice, ay, ¿qué le pasa? No, no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, y Juan Carlos me entendía muy bien, dice, compañero, entonces, ¿qué? ¿seamos esto o no? Ya está, sin problema. Es que si llegabas, digo, sí lo voy a decir, y lo digo así, tal cual, este, nunca he sido palero de nadie, tengo buena amistad, buena relación con Chepo, yo tengo mi opinión sobre, él como entrenador, este, y también como persona, para mí es lo mismo, este, pero de repente, cuando yo fui a parte de su cuerpo técnico, le teníamos preparado, porque si nos dejaste esa escuela, sí, ¿te acuerdas? Estaba tu sobrino, el pato de la torre, mi compañero, el profe Héctor, el profe Charlie, me tocó a mí, y ya estábamos todos listos, y de repente llegamos todos, ah, bien, pero de repente, tienes, no sé, un chingo, te cabe en el cerebro, un chingo de ejercicios, llegabas, ya le teníamos todo preparado, y llegaba, y no, mira, este que está aquí, en el pizarrón, y arriba, y esto, acá, y acá, y acá, y entonces nos quedábamos, no, pues hay que hacerlo todo de nuevo, porque este señor tiene otra cosa diferente, ¿sabes qué pasa? Así llegabas de repente, sí, porque veías cosas en los partidos, analizabas algo, y ellos tienen este defecto, entonces, ¿cómo puedes modificar un ejercicio, específicamente, para que el ejercicio vaya en función de un, de esa situación que viste, de una situación que vi, entonces le dije, mira, estos, aquí fallan, entonces el ejercicio, a lo mejor, nomás lo vamos a modificar poquito, o le damos vuelta acá, y le da, es lo que requiere, sí, porque cuando tú practicas un ejercicio, el jugador, en el movimiento, lo va a captar, y más, los que son muy inteligentes, ya saben, aquí, sin verse la tira, y eso, Omar, Beto, el Bofo, lo hacían perfecto, y se conocían, y lo entendían muy rápido, y eso es lo que hace que un equipo, haga diferencia, ya no digo la calidad individual, porque ya tiene Cuauhtémoc, un Bofo, otros que se quitan a uno o a dos encima, parece que tienen ojos por todos lados, no, y la técnica que tienen, entonces, pero es parte de entenderlo, y de visualizarlo, y cómo, te entienden los jugadores, porque de nada sirve, el que tú lo visualices, si no lo sabes expresar, puedes tener mucho acá, y si no lo dices, si no lo plasmas, en ejercicios, que ellos lo entiendan más fácil, y que lo lleven, y lo apliquen, en el campo, y se queda todo, en palabras vagas, para terminar, Chepo, te dije que eso, te lo voy a preguntar al final, una leyenda urbana, a mí me tocó ser, parte de ese show, vino el Bofo acá, le pregunté, una pregunta, que muchísima gente se quedó, y que me lo hacía a mí, se dijo, que después de ese, pequeño conato ahí, de palabras, entre tú y Bofo, que yo intervine, se agarraron abajo en el vestidor, el Bofo dijo, eso es mentira, no, yo te lo pregunto a ti, a trompadas, sí, que se pelearon, dice el Bofo, no, dice, pues se quedó en leyenda, dice, no, 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 si discutimos y todo, y después pasamos, y cada quien se fue, no, no, te lo pregunto a ti, es verdad o no, no, sí hubo una cuestión, porque él se bajó, él se bajó, antes, y yo me bajé, en cuanto terminó, me bajé, en friega, cerré las puertas, todas, y nada más estaba el Terry, es el único que estaba, el Terry, es el, hay que traer al pinche Terry, y el Terry te lo va a decir, José Manuel, ¿qué ibas a hacer? Tranquilo Terry, no te preocupes, no, no pasó nada, hablé con él, y todo quedó en paz, absolutamente todo, lo que pasa es que la gente vio eso, que se bajaron, y todos vimos eso, mira, digo, te lo comento, porque, aquí estuvo el bofo, y dijo, no, no, eso es mentira, de que, hubo golpes, bueno, qué bueno que lo, no lo aclaras ahí, no lo podía golpear, si teníamos la final encima, no, no, pues claro, mira, tampoco es así, no, es este, ni, ni soy de golpes, para empezar, lo único que tenía, era que hablar con él, y hablé, y hablé, 20 segundos, se acabó, y listo, si, al final, no pasa absolutamente, mira, es normal, que la gente, que tiene cierto temperamento, de repente, no le guste, por eso, el entender, el rol de cada quien, es importante, claro, para mí, hubiera sido muy fácil, haberlo multado, no me interesaba multarlo, no me interesaba, al contrario, sabía, es sacarle el mejor provecho, y que entienda, que no siempre se puede jugar, y que, hay que tomar decisiones, aunque le duele a cualquiera, y se acabó, porque, está primero el equipo, y aparte, lo que venía, si, por eso venía a la final, si, no, no, hubo otras situaciones diferentes, porque, hubo, la situación de, cuando jugamos contra, corre caminos, no, corre caminos, contra, este, contra Chiapas, contra Chiapas, que, no jugó, no entró, el primer, sí, no había entrenado, toda la semana, había tenido algunas molestias, y no lo metí de inicio, y si se enojó, y que ya estoy, y se fue a la tribuna, sí, que eso yo no estaba, estábamos en selección nosotros, entonces, este, no, Omar, Omar iba a ser, el goleador de la temporada, después de 40 años, que no había un goleador en Chivas, entonces, yo tampoco podía dejar pasar, esa oportunidad, de que fuera un goleador, claro, tenía que forzarlo, y, y Omar estaba enojado, y todo, y dije, espérame, espérame, al final, está primero el equipo, que cualquier otra cosa, y muchas otras circunstancias, que han pasado, utiliza, o manejas de, de forma, que es a beneficio del equipo, la gente no se entera, lo ve de una forma, o lo aprecian de otra forma, o te critican por otras cosas, pero, bueno, al final, el que tiene, eh, la información, entonces, la gente que está dentro, y en eso sí, sí, siempre he sido, de las personas que, eh, no me gusta que la información salga, que, es nuestra, y el que la saca, es un traidor, y es, no es, no es bienvenido, ¿no? Claro. y siempre existen, y están los que están alrededor, que están ahí, siempre esmeando, y diciendo, y qué hicieron, y qué no hicieron, y que no se dan cuenta, que lo único que hablan, es en contra de ellos, ni a favor de nadie, ni no saca ventaja, más que, saca desventaja de ellos mismos, ¿no? Pero bueno, es parte de, de este show que, en el cual vivimos, encanta parte. Gracias Chepo, muchas gracias, por estos, minutos, por tu tiempo, una plática muy amena, pero si te quiero comprometer, a que me mandes el video, si lo quiero ver. Si lo tengo aquí, de una vez, si no, si no, si no, si no, en la computadora debo tener, creo que a todo el mundo, le mandamos su disco, porque, si es algo que, que hay, que dio un, un click, para lograr lo que logramos. Si, después lo hicimos, después en la gira, que fuimos a las Bahamas, y lo sacamos con los veleros, cuando fue parte de un trabajo, de grupo, muy padre, la verdad que, me gustaba, me gustaba hacer ese tipo de cosas, me gusta hacerlos todavía, pero bueno, ya, ya mucha gente lo utiliza, de alguna forma, pero en aquel entonces, era, novedoso, era diferente, era la novedad, diferente, y bueno, es parte de, de lo que hacíamos, en nuestro grupo de trabajo, que seguimos haciendo. Pues muchísimas gracias Chepo, gracias por tu tiempo, contrario, pues amigos, gracias a ustedes, gracias por permitirnos, entrar otra vez, allá, a su casa, el Chepo nos va a firmar el balón, como invitado, porque es, al final vamos a rifar, todos los invitados, la, a la gente, y pues muchísimas gracias, para todos, espero que les haya gustado, recordar un poquito, de, el que fue nuestro entrenador, el que nos dio la, la once, así que, yo no, ustedes, los que jugaron, fueron ustedes, todos un poquito, así que, y también que lo conozcan un poco, si tiene cara de mulo, pero no crean, así son los de la Torre Menchaca, hace poquito, tuvimos aquí a Néstor también, estuvimos, una buena plática, así que, todo el mundo, siempre nos dice, no manches, yo pensé que se iba a agarrar trompas, ahora resulta, que están comiendo juntos, ya como si nada, haciendo chistes, bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, a todos,